El deporte es sinónimo de salud, y eso lo sabe muy bien Dagoberto Moll. Tiene 93 años y no perdona ni un día su rutina de ejercicios. Además, cinco veces al día, entrena intensamente en el gimnasio. Dice que es un secreto para sentirse tan joven. Lucas es piloto de aeronave y maja acrobata aérea. Cuando se enamoraron, quisieron juntar sus dos pasiones, y este es el resultado. Acrobacias y piruetas en las alturas, ambos son una referencia a nivel mundial. Está claro, cuando algo es muy bueno, quieres repetir una y otra vez. Por eso estás de suerte. Aliexpress te ha escuchado y te trae otra oportunidad para disfrutar de lo que más te gusta. Una nueva semana de las marcazas. Siete días con cientos de descuentos para que encuentres de todo. Te guste lo que te guste. Por ejemplo, si buscas lo mejor para tu hogar, lo último en tecnología, o si te encantan los videojuegos. En la semana de las marcazas disfrutarás de las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento del 15 al 21 de marzo. Y por cierto, con entrega rápida y gratuita. Y como te quedaste seguro con ganas de más, también vuelven los euromomentazos. Son dos oportunidades al día para llevarte artículos de las principales marcas, por poco más de un euro. Prueba suerte, ya verás. Y si consigues ser de los más rápidos, podrías llevarte un móvil Realme, un aspirador Zecotec, un juego de sartenes Monix, un reloj inteligente Amazfit, una Nintendo Sweet Light, una aspiradora Robenta o un Megapack Finis. Hay pocas unidades, así que para conseguirlas tienes que ser uno de los primeros en cualquiera de los dos euromomentazos que hay. Te voy a recordar, cada día hay dos, a las 4 de la tarde y también a las 11 de la noche. Y lo mejor de todo es que intentarlos muy fácil. Te tienes que descargar la app si aún no la tienes, eliges el euromomentazo del día, copias el código de descuento. Ahí luego tienes que meter el producto en el carrito de compra, introduces el código y cuando llegue la hora, dale a comprar y vas a saber en el momento si lo has conseguido. No te entretengas más, hoy podrías conseguir de hecho un Amazfit YTS que alcanza hasta 14 días de autonomía, resistente al agua y con GPS integrado por solo un euro con 90. Es el euromomentazo de hoy, a las 4 de la tarde. Y si no te llevas con este superprecio, no te preocupes porque puedes conseguirlo solo por 102,90 euros. En la app de AliExpress vas a encontrar productos con descuentos de hasta el 50% durante toda la semana. Te guste lo que te guste, la semana de las marcazas tiene ofertas para ti. ¿Podrá ser el más rápido? Y nosotros nos vamos ya, llega Brasero con el tiempo. Volvemos esta tarde con más deportes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nadal no juega desde el Open de Australia, una molestia en la espaldara que por lo menos no vuelva a competir hasta Monte Carlo. Así que mientras... La verdad es que sí. Ha perdido el Granada contra el molde, pero aún así ha conseguido clasificarse. Y la victoria momentánea del Villarreal le mete prácticamente en cuartos. Nos vamos ya, llega Roberto Brasero con el tiempo. Muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos.